Lo que a mí me parece que sí, el presidente y el gobierno nacional ha hablado de la reducción del déficit fiscal. Yo quiero ser muy claro, las provincias tienen muy poco déficit fiscal. La nación tiene 6% del Producto Bruto de déficit fiscal y las provincias solo el 0,5%. Y a mí me parece que hay que reducir el déficit fiscal. Y se comienza reduciendo el déficit fiscal nacional, eliminando los privilegios que continúa manteniendo lo que es la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires. Por ejemplo, la empresa de agua y cloaca, que le insume al presupuesto nacional 15.000 millones de pesos entre subsidio y mantenimiento. ¿Por qué hay que pasársela a Ciudad de Buenos Aires y a Provincia de Buenos Aires? El ente regulador de servicio eléctrico, que es nada más que para que dé la electricidad en Capital Federal llegar a Buenos Aires, mientras el resto de las provincias somos nosotros los que tenemos que hacer cargo de la cosa. Tiene que pasárselo a Capital Federal y al Buenos Aires, los subsidios que tiene la energía eléctrica. Que en el resto de las provincias nos hacemos cargo los gobiernos provinciales. Tiene que hacerse cargo Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, porque están esos subsidios que pone el gobierno nacional en Capital Federal y el gran Buenos Aires. Lo mismo que el transporte. Transporte. Comparen cuánto vale el transporte allí y cuánto vale acá. Si el gobierno nacional, si el Estado nacional, del cual formamos parte y aportamos todo lo argentino, le transfiere esos servicios como corresponde y como es un verdadero criterio de Federal y a la Capital Federal. Y allá en Buenos Aires, seguramente ahí va a bajar rápidamente el déficit fiscal. No tiene sentido que la nación tenga una empresa diaria y cloaca que únicamente beneficia Capital Federal y el gran Buenos Aires.